Yo creo que aquí tenemos que afrontar una realidad que es una suerte de desesperación por inaugurar, ¿no? Que tienen las autoridades. Y que esa premura por inaugurar, yo recuerdo obras que se han inaugurado más de dos o tres veces porque se inauguraban incompletas, ¿no? Nos lleva justamente a castigar la calidad de la inversión pública, a castigar la mejor alternativa para solucionar un problema, los materiales más baratos en lugar de aquellos más adecuados, inaugurarla sin que esté lista para prestar los servicios con tal de haber iniciado, pues, o poner una placa. Entonces yo creo que muchas veces la política sí influye en los procesos técnicos. Influye tanto para acelerarlos castigando calidad y con ello muchas veces al momento que castigas calidad pensando que lo vas a inaugurar antes, lo único que haces es generarle más paralizaciones durante la ejecución, ¿no? A que si lo hubieras hecho correctamente desde el inicio. Pero también hay otros aspectos en los cuales la política impacta en un proceso tan técnico como es la inversión pública. La priorización de los proyectos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si son los gobernadores regionales, los ministros, los alcaldes los que priorizan su cartera de proyectos en base al sustento técnico que reciben y la aprueban, ¿por qué después los tenemos en diciembre en la ley de presupuesto metiendo proyectos adicionales que no estaban en lo que ellos mismos presentaron? ¿Por qué se genera este desorden, no? Al momento de aprobar el presupuesto anual respecto de la cartera de proyectos que técnicamente se analizó? Porque no se están siguiendo adecuadamente los procesos técnicos simplemente por ir muy rápido por la presión política, sabiendo que a fin de año, pues, pues, a través de un congresista hacer llegar otros proyectos que no estaban debidamente analizados. Entonces, la política impacta en distintos momentos durante el ciclo de la inversión. Pero también hay un impacto muy fuerte que tiene la política y que tiene que ver con el cambio constante de funcionarios que son los que toman las decisiones. Los cambios, por ejemplo, de los que son los encargados de las unidades ejecutoras, imaginémonos en el gobierno nacional de los provías, ¿verdad? O de las entidades adscritas que tienen a su cargo los principales proyectos. Esos cambios constantes te generan análisis constantes de los mismos procesos y una y otra vez por cada autoridad que entra junto con su grupo de asesores. Y las decisiones se van dilatando, se van tomando con más revisiones, no se firman los convenios en tiempo adecuado, hay que volver a organizar las prioridades conforme a la nueva autoridad. Entonces, la política impacta. Impacta, por supuesto que sí, en inversión pública. A mí me sorprendió un poco el discurso que en algún momento tuvo el MEF cuando dijo, separemos lo político de lo económico. Para mí eso es algo muy difícil, prácticamente imposible hoy en día de hacer. Sí, sí. Y acá voy a hacer un paréntesis completando un poquito tu reflexión, Carla. Y es que creo que el mejor ejemplo lo vimos la semana pasada, entre el lunes y el miércoles, ¿verdad? Donde registramos un congreso, estamos hablando ya de política, nos estamos yendo por otra cuerda. Un congreso que no solamente, vamos a decirlo así, aunque sea un cliché, pero ya es prácticamente un adjetivo que forma parte de la vida del legislativo obstruccionista, sino que vimos a un congreso, y esto personalmente, Carla, te lo digo yo como economista, me asustó mucho. Me asustó porque vimos un congreso que inició una trayectoria de considerar al presupuesto como un arma política. Gracias. Gracias.